La empresa ha estado montando un show en el cual despide a alguien e inmediatamente lo vuelve a reinstalar, pero obligándolo a firmar su afiliación con el sindicato blanco, o sea, como condición. Esto es para lograr que... hablamos aquí ya de unos 100 compañeros a los que se le ha sometido a este proceso, a esta medida, sí. A los compañeros explicamos que no tienen motivos de preocupación, que independientemente de esta afiliación sacada forzosamente y bajo coerción, que además carece de todo valor legal por lo mismo, que el momento definitorio será el recuento, donde el voto libre y secreto de los trabajadores se expresará. Por cierto, también queremos celebrar que hemos obtenido utilidades por primera vez en muchos años. En años anteriores se habían dado burlas, se habían dado 400 pesos, 80 pesos, 70 pesos, siendo que es una empresa bastante grande y se les presentaba no como el PTU, como el pago de utilidades, sino como un apoyo a becas y, no sé, útiles escolares, etc.